Estefanía, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. No, por favor. Muchas gracias por este testimonio que nos vas a brindar. La verdad, bueno, contanos en principio, ponernos en situación del momento, o sea, cómo sucede la detención. Bueno, yo estaba ahí en Bartolomé, Mítrica, Chao, que fui principalmente porque yo a la marcha no había podido llegar porque estaba con todo lo que había sido el pueblo feminista en contra del OMC. Entonces, sinceramente, había estado tres días totalmente internada en las facultades sociales y no estaba al tanto de la situación exacta de cuándo iba a ser la marcha. Entonces, se me pasó por alto, pero sí entendía que se iba a hacer en ese poco tiempo. Me encontraba en mi casa y me empezaron a decir lo que estaba pasando. Entonces, me dirigí tanto desde lo que fue Mundo Villa, que me pidió que pueda sacar la mayor cantidad de testimonio posible y desde mi propia persona me parecía que era lo mínimo que podía hacer estar ahí. Entonces, fui a... mi intención era llegar hasta el Congreso, claramente eso fue imposible. Una vez que me encontré con el vallado ahí en Bartolomé, Mítrica y Callao, no entendía la situación. Sinceramente, no podía creer lo que estaba ocurriendo, no podía entender cómo había la cantidad de hidrantes que había, la cantidad de oficiales que había, la cantidad de seguridad de diferentes tipos, porque no solamente estaba la policía, sino que estaba la gendarmería. Y mucho más atrás, no me lo entiendo, también estaba la prefectura. Porque de hecho, cuando abrieron el vallado, salieron de las dos, salieron policía y gendarmería. Y gendarmería también. Sí, sí. Estuve ahí un tiempo, ya las personas no me habían comentado que habían tirado más pimienta, ellos lo que hacían era directamente desde los hidrantes apuntar a lo que sea, en distinto. O sea, yo cuando llegué eran personas firmando, y alguna que otra cantando, y había solamente un individuo, una persona masculina, que estaba totalmente exaltado, que estaba súper enojado, que había tenido impactos de bala de goma y demás. Entonces, estaba hace ya, por lo visto, bastante tiempo, pero era uno solo, como el que estaba queriendo, no sé, provocar algo. Y ellos tiraban a todo lo demás. Entonces, se abre el vallado, y ahí qué pasa, qué sucede? No, la primera vez que se abre el vallado, yo logro pasar para lo que es el lado de Bartolomé Mitre, pero para lo que es el lado de Río Bamba, al lado de Rodríguez Peña, porque ellos estábamos para el lado de Río Bamba. Ellos antes habían empezado con las balas de goma. Ahí me refugié, volví, y para cuando abrieron el vallado la primera vez, primero no dieron ningún tipo de voz de alto, no avisaron nada. Empezaron a salir con muchísima hazaña, muchísima bronca, tirando comentarios como a ver quiénes son los cabones, a ver cómo corren ahora, los vamos a matar a todos. Todos salieron a la casa, lisa y llanamente. Yo empecé a correr, y después me di cuenta que cuando corrí, se agarraban con más hazaña todavía y más violencia, y tiraban al piso, entonces empecé a irme a ir a mi marcha, y vi cómo de la nada agarraban gente de la calle. Empezaban a agarrar gente que estaba caminando. Al voleo, empezaron a detener al voleo. Literalmente, y cuando estribuyendo para el lado de Rodríguez Peña y ellos empiezan a retroceder, empiezan a salir motos del lado de Río Bamba, como cuatro ciclos del lado de Río Bamba, empiezan a volver hidrantes y más todavía gendarmería, el mismo callado para el lado del Congreso, y, o sea, estaban encerrando sin posibilidad alguna de poder irnos a cualquier lugar. Y ahí es donde veo que empiezan a detener gente del lado de Río Bamba, y ahí es donde creo que la detienen a Damiana, y detienen a otra persona. Pero lo veo así como muy, desde una cuadra de distancia, pero a sí mismo no puedo entender qué pasa, porque es tanta la cantidad de gendarmería que está saliendo del vallado, y que encima cuando ellos agarran a alguien y empiezan a hacer un cerco. Son, no sé, 10, 15, y se empiezan a estar en cerco y empiezan a colocarse los escudos y no pueden ver nada más. Claro. ¿Vos todo esto hasta dónde...? Pero la verdad que da mucho terror. ¿Hasta qué punto vos pudiste filmar? ¿Hasta qué momento de todo esto que estás contando lo tenés filmado? Yo estuve filmando solamente hasta a mi atención, que es la segunda vez que había en el vallado. La segunda vez que había en el vallado yo ya me encuentro a metros del vallado, porque necesitaba firmar un poco más, y porque sinceramente no entendía por qué iban a seguir habiendo el vallado, y la verdad que no tenía sentido. O sea, era gente que se estaba quejando por lo que estaba pasando con las reformas, con todo lo que estaba pasando en la realidad, en la actualidad de la gente. Claro. Estefanía, ¿y cuánto tiempo estuviste detenida? Estuve 24 horas. El tema es que la segunda vez que había en el vallado agarraron a una chica que estaba al lado mío primero, que solamente estaba subiendo un cartel. Después al último me empiezan a evitar a mí una femenina y me empiezan a empujar, un masculino me empieza a empujar, y le explico que no me empuja, que no estoy diciendo nada, que estoy solamente filmando, y cuando me quiero dar cuenta yo tengo tres mujeres arriba mío agarrándome del cuello y arrastrándome. Ahora, vos te, o sea, el juez Bonadio te procesa por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Sí, lo cual es totalmente, lo rechazo por completo porque no es correcto, en ningún momento hice otra cosa que filmar, y aparte jamás, bueno, está en todos los videos, salió también en la tele, salió en un montón de lugares, a lo cual yo estando adentro no tenía idea de la repercusión real de lo que estaba pasando, o lo que había tenido todo lo que estaba pasando, y no sabía que ya la cantidad de personas que me conocían, la mayoría yo sabía que estaban en esta situación. Ahora, sí. Sí, no, no, entonces, eso es totalmente mentira. No, 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 es que aparte... Sí, y hay pruebas donde... Es que aparte, Estefanía, vos a tu testimonio lo acompañás con imágenes, porque vos tenés filmado, o sea, en tu defensa, a gran parte del testimonio de lo que nos estás contando, lo podés acompañar con las filmaciones que vos tenés. Exacto, sí, de hecho yo ya entregué la filmación donde me tienen, porque las otras me las puedo recuperar fue el hecho de que a mí me mojaron varias veces con el hidrante. Sí. Entonces, al tener el celular prendido, mientras me estaban mojando, pude recuperar solamente lo que se hizo backup, el resto no lo pude recuperar, el chance. Entonces, solamente pude entregar esa filmación, que es justo la última. Y aún así todo, cuando voy a leer la materia del procesamiento, de por qué me están procesando, hago lo abajo de todo, después de entregarme 127 páginas, me indican que yo no entregué material a alguno. O sea, mi material no solamente que se lo entregué a mi anterior abogado, porque ahora también soy también abogada, pero lo entregué a mi anterior abogado, sino que tenía la confirmación de entrega, sino que perdieron el material que yo entregué. Y soy la única persona que lo perdieron. Y eso, la verdad, que también me molesta muchísimo, ¿no? Porque retrasa mucho las cosas. Entonces, ahora tengo, justamente hoy, tengo que volver a ir a acomodar el pis y a volver a entregar el material que ya había entregado. Qué bárbaro. ¿Y cómo fue el trato? Desde el momento en que te detienen hasta que salís. Bueno, sin gritos, constantemente. Yo explicando que tenía mi derecho para hablar, al momento que me detienen, empiezan a decir que me calle, que no soy nada, que... Bueno, un montón de cosas. Y apenas pasa la valla, me golpean con una parte de un escudo en la cabeza, les explico que me están golpeando. Me siguen llevando hasta lo que es el camión, o sea, lo que es la camioneta de gendarmería. Y ahí, sinceramente, yo pensé que no iba a continuar. Y lo peor es que apenas ingreso a la camioneta de gendarmería, o en realidad apenas me ingresan, me tiran adentro de la camioneta de gendarmería, están golpeando a la persona que estaba en situación de calle y a otra persona más de pueblos originarios. Y después la chica que entró antes que yo también la golpearon. Entonces dije, bueno, acá va a ser lo peor. Me intenta madratar, me intenta con muchísimos gritos una de las mujeres que estaba ahí de gendarmería, uniformada, que encima ninguna tenía identificación. Y cuando en la quinta vez le explico que no hace falta que me grite, que sinceramente yo le estoy hablando bien, tranquila, la verdad que que me grite no me causaba ningún tipo de reacción, al contrario, ahí se calma y me dice que solamente me siente y que vea que esto es un trámite y que si yo no hice nada va a salir. Y después me empiezan a decir nuevamente que me calle cuando me dicen por qué estaba ahí. Y digo, bueno, pero me acabas de preguntar por qué estaba ahí. Y digo, la verdad que la situación no me parece. Y yo le digo, y aparte vine a firmar. Y dice, bueno, pero ustedes les provocaron. Y yo le digo, yo no provoqué nada más. Primero, principal, acabo de llegar. Segundo, le digo, no vine ni siquiera a la marcha. Y tercero, ¿no te parece raro que hay gente que la mitad del pueblo más uno se está levantando en contra de lo que está pasando? Lo pensaba hace un momento que estás del lado equivocado de la valla. Y bueno, obviamente ahí me dijeron un montón de cosas empezando a decir que yo estaba esperando a que vuelva la segunda vuelta de la otra presidenta. Particularmente, en mi caso, yo soy apartidaria. O sea, no me interesa ningún partido en particular. Ni tampoco me interesa ninguna postura específica. Porque no me siento representada. Trabajo en una asociación que también es apartidaria, en la cual soy vocal, que es la Turma Bahiana. En la cual tenemos, gracias a la Turma Bahiana, tenemos estos programas en FM Mundo Sur, que es Indelible y Frantinidad. Y el otro que es específicamente la asociación, que es la Turma Bahiana. Entonces, la verdad que las cosas que me estaba diciendo a mí me resbalaban por completo. Pero es como eso, ellos ven parte del montón y solamente les interesa eso. Y todos somos iguales y todos pensamos igual. Y merecemos lo que nos está pasando. Es una locura. La manera en cómo están adoctrinados. Es una locura también lo que está pasando ahora, de que también te quieren... Ese tipo de empleo de fuerza y esa muestra de terror, lo que quieren hacer es que la gente no salga. Y la verdad que me da miedo y me da mucha bronca internamente porque de alguna forma lo están logrando. Particularmente a mí, en lo que fue la detención, físicamente no me hicieron nada, pero psicológicamente constantemente estaban haciendo ese tipo de comentarios, comentarios muy misóginos hasta el momento que llegamos adentro, que estábamos entre la mañana siguiente. Por suerte, lo único que puedo destacar es que no nos separaron a las personas que nos aprendieron. Si bien no nos conocíamos, de alguna manera, digamos, como apoyándonos los unos en otros porque éramos 14 personas en la misma situación y escuchando constantemente comentarios así o no sé, o en el momento, en el que no me lo puedo borrar, en el momento que nos sacan las huellas actuales y nos piden sacar la foto, en el momento que girás la cabeza para el lado izquierdo, porque es literalmente como uno lo ve en las películas. Sí, sí, como se ve en las películas, totalmente. Ese es así. Tenían un cartón y me decían en este lugar somos todos felices. Bueno, Estefanía, la verdad, es conmovedor tu testimonio. Vamos a seguir el tema, lo vamos a seguir, este procesamiento de bonadeo inentendible de todo lo que han pasado y lo que han vivido. Te agradecemos y vamos a estar atentos y lógicamente poniendo exposición al espacio. Gracias. No, por favor, agradezco. Y esto, obviamente va a seguir habiendo pelea. Ahora, la semana que viene, me dieron la acusación, así que lo continúo. Gracias, un beso. Buen día. Buen fin de semana. Muchas cosas te pueden levantar, pero solo una te despierta. La información. Mañana Silvestre. El Gato en Radio 10.